Tentada la emoción de vivir algo diferente, de que tú vienzas tus propios retos, tus propios retos en cuanto a tenerle, si tienes miedo a las alturas, si estás en un lugar agreste, donde están las rocas, donde estás con la tierra, cuando estás con los árboles, el rapel significa descenso en francés. En México ya tiene el montañismo, en México más de 50 años, realizándose. El rapel propiamente es una técnica que se utilizó para progresar en la montaña, para poder librar grandes obstáculos. Una actividad que necesita de anclajes, cuerdas, arnés y casco de seguridad para lanzarse al vacío y combinar la adrenalina con la exaltación de los sentidos. Está comprobado científicamente que hay un cambio neuronal del estado que tienes en la ciudad al cambiar aquí. Tus frecuencias cerebrales bajan, se conectan neuronas diferentes por la actividad que estás haciendo, de que le muestras cosas distintas a tu cuerpo y eso te saca tu zona de confort, te hace sentirte distinto. El senderismo es una especialidad del excursionismo, una actividad deportiva no competitiva, que se realiza sobre caminos difíciles en donde se necesita excelente condición física. El senderismo es una actividad que cabe dentro de la especialidad del excursionismo. Son todos aquellos viajes que se derivan abajo de la cota de los 4.000 metros de altura. Tiene grandes particularidades porque nos llevan a una actividad física de altura. Permite estar en contacto con la naturaleza mientras se disfrutan los caminos que abren paso entre valles y bosques. El senderismo sube a otro tipo de actividad en las cuales ya necesitamos de un equipo específico. Un arnés, unas cuerdas, descensores, entonces se puede conjugar el senderismo con las actividades alternas de aventura, ya sea escalada, ya sea descenso, ascenso, entonces sí es todo, el montañismo en sí es todo un estilo de vida. Y si de extremo se trata, ¿qué tal aventarse de la tirolesa más alta de la Ciudad de México? Estamos a una altitud de 3.344 metros sobre el nivel del mar. Agarra una velocidad de 65 a 70 kilómetros por hora. Para hacer uso de la tirolesa necesitamos un equipo especial. Tenemos nuestro freno de mano, tenemos nuestros mosquetones, tenemos nuestra cuerda, una cuerda de vida. Esta es una experiencia muy grande, muy bonita, muy emocionante. Está comprobado que haciendo alguna actividad dentro del campo, tus niveles sensoriales suben y los estímulos cerebrales bajan. Esto te lleva a un estado de relajación mediante una actividad deportiva. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.